¡Cuidado, familia Rosario! ¡Con los falsos defensores! ¡Cuidado! ¡Cuidado, familia Rosario! Líderes que se han puesto ellos mismos como líderes de una familia. Que inmediatamente sienten un movimiento. Salen todos a estafar a la familia. Y tenemos un ejemplo que no hace mucho tiempo. De un señor y una señora que aprovechando esa situación y la necesidad de esa familia. De una vez se inventaron una vaina que ellos tenían en una oficina de abogados que ya tenían todo listo y que iban a pagar. Pero tenían que juntarles 90 mil toletes. Y de acuerdo a las informaciones, la familia aportó más de 90 mil pesos. A estos dos estafadores. Y quedaron como si nada y parece que la familia no aprende. ¿Cuáles son los estafadores que les robaron esos 90 mil pesos? O más. Como ejemplo, ahora hay un grupo de estafadores ya buscando ellos abogados porque ellos son los que van a pagar. Oigan bien, hay gente que ni son de los llamados herederos, ni son de la familia. Avivatos que estafan a la familia. Ahí están ya todos en los medios. Anunciándoles que va a haber pagos, que ya son ellos, pero son grupos que se hacen llamar líderes. Cada cual por su parte robando, estafando a la familia. Pero familia, usted tiene que abrir los ojos. Si usted quiere buscar información, búscala por las vías que existen en el legal. No de este grupo de estafadores. Ahí hay uno que dice que no, que se ya hizo inversiones en abogados. Que ya la familia, verdad, tiene que buscar esos cuatro. Y dice ser el más inteligente. El dominicano más inteligente. Que él gobierna este país sin ni siquiera una computadora es tan inteligente. Sí, pero para estafar. Ya ustedes saben cómo se nombra ese. Pero son un grupo. Hay uno de Santiago ahí que vivía rodando con las drones y las vainas en la acera y ya no, ya tiene dinero porque ha estafado a la familia. Y las familias siguen creyendo en estos estafadores. Si están dando informaciones de algunas acciones que se van a tomar. Busquen esas informaciones donde deben buscarlas. No llevarse y comenzar a mandarle cuarto a estos estafadores ladronazos. No se dejen estafar. Todo el que le diga a ustedes que han buscado y que tienen una oficina abogada en Nueva York, que tienen los abogados de Nueva York, que lo resuelvan ellos. Usted no lo ha mandado a buscar. Eso es para estafarlo. Todos esos grupos que están ahí hablando en los grupos de que tienen oficina, de que son los que tienen que ver con pago de vaina, la familia. Y lo que hay aquí en este país también, que tienen hasta programa para estar estafando a las familias. Mentiras. Son estafadores vulgares. Son estafadores vulgares. Ya salieron todos. No se oía mencionar, porque no se hablaba de eso. Se comenzó a sonar comentarios. Ya salieron todos los estafadores atrás de los pendejos para que le comiencen a enviar y a entregar dinero. La alerta, familia, es para que no se dejen seguir cogiendo de pendejos de estos estafadores. Ya hay uno que tiene una oficina que tiene los mejores abogados del mundo, los más inteligentes, porque él es el más inteligente. Que ya que hay que buscar los cuatro. Coño, pero ven el caso. ¿Y hasta cuándo se va a seguir abusando de esta familia? ¿Hasta cuándo, familia Rosario? ¿Ustedes van a dejar que estos grupos de ladronazos le estén robando como los 90.000 que les robaron? Esos dos sinvergüenzas que están otra vez ahí hablando ahora. Porque les fue bien. Les robaron más de 90.000 pesos a la familia y todo se quedó así. Y todo se quedó normal. Ya están aquí otra vez a ver si se llevan 90.000 o 100.000 más ahora. No se dejen llevar todo eso que están ofreciendo, que tienen abogados, que van. Eso es mentira. Eso no se maneja así. Son estafadores. Todos. Todos. Yo soy un líder. Es un estafador. Todos los líderes son estafadores. La familia no tiene líderes. Esos son los estafadores que los leñan cada vez que hay un comentario pidiéndoles remesas y ustedes enviándoselas. Abran los ojos. Busquen informaciones donde no haya robo, donde no haya malicia. Gracias. 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 Gracias.